Muchas gracias, muchas gracias Pablo. ¿Está bien el micrófono? Muy buenos días, buenos días para todos. Os invito cordialmente a que demos un saludo a la Santa Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un placer participar de esta jornada, y me ha correspondido comentar sobre el globalismo. Una realidad o una palabra que en sí misma es ambigua para nosotros católicos. ¿En qué sentido? Si nosotros nos vamos a los capítulos finales, tanto del Evangelio de Mateo, como del Evangelio de Marcos, encontramos una consigna globalista. Es el globalismo cristiano, el globalismo de la evangelización. Porque dice nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, y en persona de ellos, a toda la iglesia, dice Cristo, vayan a todas las naciones, enseñenles a guardar lo que yo les he enseñado. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así lo tiene San Mateo. San Marcos lo expresa de un modo, si se quiere, más audaz. La traducción usual en castellano dice, llevad el Evangelio a toda la creación. Una expresión que siempre me hace recordar, especialmente aquellos santos, que han evangelizado a los pájaros, como San Francisco de Asís, o a los peces, como se cuenta de San Antonio de Padua. Llevar el Evangelio a toda la creación. Esto nos está indicando que hay una consigna global, hay una consigna cósmica incluso, que es propia de nuestra fe cristiana. Hasta el punto, que un cristianismo que se achica, un cristianismo que se acompleja, que se autolimita, supone siempre una traición al querer de Cristo. Esto debemos tenerlo claro. Automáticamente, esto nos pone en un contexto muy interesante, porque hoy hay otros globalismos. Entonces, hasta cierto punto, de lo que se trata, no es de simplemente frenar o eliminar el globalismo actual, sino entender el momento presente y saber qué es lo que nosotros queremos brindar, qué es de provecho, qué es útil en el globalismo actual, pero también, qué está en contraste o en abierta oposición con el Evangelio de Jesús. Con esto quiero decir que el tema no es tan sencillo como decir paremos el globalismo. No es algo tan sencillo. Es mucho más un tema de discernimiento, de caridad, de sabiduría y de audacia. Por ahí va, al parecer, este tema del globalismo. Es decir, tenemos que empezar por preguntarnos cuál globalismo es el que queremos. Para ubicar nuestro tema, conviene recordar algunos ejemplos históricos y algunos ejemplos bíblicos. Ejemplos históricos de globalismo. En la época en que nació nuestro Señor, en aquel tiempo, había una forma de globalismo, por lo menos en Europa y el Mediterráneo, que era conocido o es conocido en la historia como la Pax Romana. Es el triunfo de un cierto modelo, a la vez económico, político y cultural, con características que resultan sorprendentemente cercanas a algo de lo que estamos viviendo hoy. Los romanos habían encontrado un modelo que incluía a la vez la fuerza y la tolerancia. Habían encontrado una forma de manejar la diversidad de culturas y de religiones y a la vez tener una red tanto física de caminos como una red de intercambio cultural. Entonces, ese es un ejemplo, un cierto ejemplo de globalismo. Y no se nos debe olvidar que uno de los grandes entre nuestros santos de primera hora, el apóstol San Pablo, aprovechó lo que podía darle ese globalismo. Entonces, sabía moverse por las rutas marítimas, sabía moverse por los grandes caminos del imperio para llegar a donde él quería llegar. Creo que ese ejemplo es iluminador sobre cómo hay un globalismo que en sí mismo es secular, hasta cierto punto incluso pagano, pero que tiene una aplicabilidad o que tiene un modo de aplicarse dentro de la evangelización. Luego tenemos un segundo ejemplo, van a ser tres. Un segundo ejemplo histórico que es diferente. es lo sucedido en muchas de las persecuciones propias del mismo imperio romano. Tradicionalmente, se habla de unas diez persecuciones, empezando por la época de Nerón y llegando prácticamente hasta los albores del siglo IV, la época del emperador Constantino y todo aquello. En esas persecuciones hay otro modelo globalista según el cual se quiere implantar o mejor, se quiere imponer una uniformidad de pensamiento que parece superficial pero que en el fondo tiene connotaciones bastante profundas. Estamos hablando de el dar culto al emperador, la divinización del emperador. Lo típico de esas persecuciones era decirle a los cristianos bueno, para que te salves de la cárcel, para que te salves de la persecución, no tienes sino que hacer la fila y echar unos granos de incienso en un pebetero frente a una efigie que representaba al emperador. Es lo único que tienes que hacer y nadie te molesta. Detrás de eso sin embargo había algo repito bastante profundo porque de lo que se trataba era de reconocer la deidad el carácter divino del emperador y detrás de eso la aceptación de la religión pues pagana por supuesto que era el cemento social del imperio. Como probablemente estamos todos enterados la religión de los romanos no era una religión del corazón ni de la conversión sino que era una combinación de supersticiones tradiciones y acuerdos sociales. Los cristianos al negarse a dar culto al único Dios se mostraban ajenos a esas tres cosas es decir a la tradición a la superstición y a ese cemento social y esto resultaba intolerante y por eso pues se presentan estas persecuciones las cuales fueron diversas como bien sabemos diversas en su alcance geográfico diversas en su lo que podríamos llamar sus objetos primeros de persecución en algunos casos eran los catecúmenos en otro caso eran los obispos en otro caso iba variando pero en medio de su diversidad había un cierto afán de pasar el rodillo pasar la la aplanadora decimos en mi país esa máquina que tiene un rodillo bien grande y que sirve para uniformar el camino entonces ese es otro ejemplo otro ejemplo de globalismo en este caso pues un ejemplo trágico por el número de víctimas que logró y no me refiero solo a los que fueron torturados me refiero al número de aquellos que frente a la amenaza de la persecución pues apostataron de la fe porque en el fondo detrás de las persecuciones y detrás de las pretensiones de uniformar el pensamiento el que está es el enemigo malo es el demonio y lo que más quiere el demonio no es la tortura y la sangre de los mártires lo que él quiere en el fondo es la apostasía eso es lo que a él le interesa lo que a él le interesa es enfriar hasta el punto de la apostasía los corazones y en ese sentido si bien las persecuciones nos dejaron ejemplos magníficos de heroísmo estas mismas persecuciones hasta un cierto punto lograron su propósito en las deserciones masivas en la historia de la iglesia se recuerda esa época como época de confrontaciones teológicas muy complejas en torno a que había que hacer con la gente que había traicionado su fe es el famoso tema de los lapsi los que habían caído los que habían renunciado a la fe y que cuando terminaba la persecución llegaban alegremente y con su cara lavada bueno ya pasó el problema ahora si sigamos todos donde estábamos y esto pues trae discusiones teológicas litúrgicas de disciplina que son bien interesantes y que suelen estudiarse en el contexto de la historia del sacramento de la reconciliación el tercer ejemplo bastante dramático desde mi punto de vista que quiero comentar es el de la crisis ariana es interesante lo sucedido ahí tenemos a un emperador hijo de madre cristiana Elena es su nombre Santa Elena el emperador es Constantino Constantino es venerado como santo por los ortodoxos nosotros los católicos somos un poco más precavidos porque la figura de Constantino es bastante compleja que quería exactamente Constantino cuando convoca el concilio de Nicea no olvidemos que fue él quien convocó ese concilio año 325 que quiere Constantino con ese congreso con ese congreso que cuál es su interés ahí y ahí bueno si leemos historiadores de distintas vertientes hay todas las versiones desde los ortodoxos como ya lo he descrito que tienen esa idea de que este hombre pues era realmente de corazón un cristiano hasta otros que se sonríen y dicen mira era simplemente un político y un político pragmático que lo que estaba buscando en el fondo era evitar tensiones intestinas que hubieran debilitado al imperio en un momento bastante complejo de la de la política del mismo imperio pues este hombre como sabemos pues es el que traslada la capital traslada el centro de gravedad de Italia a Constantinopla la que da también su nombre la ciudad de Constantino pero detrás de este traslado geográfico hay toda una problemática de luchas intestinas de peleas de batallas que están marcando que son como los mojones dentro de la vida de Constantino entonces Constantino según la versión más pragmática que es un poco la que yo suscribo para ser sincero Constantino convoca este concilio un poco en tónica de evitemos peleas adentro necesitamos que haya una cierta uniformidad en el pensamiento en la religión porque la religión despierta sentimientos y reacciones muy intensas de manera que pongamos en orden el tema religioso para que por lo menos eso no sea un problema en el imperio la razón por la que creo que él obraba de un modo principalmente pragmático es que el concilio de Nicea con el liderazgo de este diácono en aquel momento diácono ungido realmente del Espíritu Santo San Atanasio y con el testimonio de muchos mártires pues había dicho de modo completamente claro podríamos decir apodíctico había dicho la doctrina de Arrio es decir la negación de la divinidad de Cristo es incompatible con nuestra fe hay que decir que Arrio había logrado una manera de expresar la fe cristiana sumamente atractiva no solamente para los venidos del judaísmo sino también para los venidos del paganismo es un tema fascinante en la cristología ver como el arrianismo tenía una capacidad de acogida cultural mucho mayor que la fe propiamente católica que a veces es tan difícil denunciar aquello de un dios tres personas dos naturalezas en Cristo una sola persona de hecho pues en Nicea no se resuelven todos esos problemas pero el arrianismo es muy atractivo porque el arrianismo y esto es interesante cuando se conecta con el mundo actual el arrianismo siempre será muy atractivo quiero con la ayuda de Dios expresar en un par de minutos porque el arrianismo siempre será más atractivo que la expresión clara y ortodoxa de nuestra fe resulta que Arrio en su versión final y luego en sus seguidores lo que viene a plantear es una especie de versión de la fe en la que todos caben el mundo pagano encontraba mucho más fácil aceptar un Cristo que era una especie de gran poder un poder que está claramente por encima de nosotros los seres humanos un gran poder que es superior a nosotros pero que es inferior a Dios es decir esto se parecía mucho a las teogonías que ya eran muy familiares a los oídos paganos y se parecía mucho a los panteones el de la cultura griega o el de la cultura romana es decir era algo que encajaba bien en el mundo pagano y encajaba muy bien en el mundo judío porque nada más negar que el hijo merece la misma gloria que el padre y por tanto negar que el hijo es de la misma naturaleza del padre nada más negar eso la mayor parte de las discusiones con los judíos desaparecían porque entonces si tú me vas a decir que Jesucristo es Dios pues yo como judío no voy a poder aceptártelo nunca eso significa que voy o así pensaban muchos de ellos eso va directamente en contra del mandamiento fundamental nuestro de Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios él es el único Señor etcétera entonces el arrianismo tenía una carta de entrada asegurada en el imperio pero el concilio de Nicea convocado por Constantino resulta que se pone de parte de la versión de Atanasio y del gran patriarca Alejandro de Alejandría y del gran testimonio que dan mártires y confesores diciendo la fe verdadera pues afirma que el hijo merece la misma gloria del padre porque ese es otro punto interesante en la controversia arriana Arrio no entraba en disquisiciones tan ontológicas como decir mira es que naturaleza que el hijo es de la misma naturaleza del padre así no lo planteaba Arrio Arrio hablaba de un concepto que es mucho más fácil de manejar pero también es más resbaloso y es el concepto de la gloria entonces lo que venía a decir Arrio era no es que el hijo no merece la misma gloria del padre si uno toma unos cuantos textos del nuevo testamento le resulta hasta fácil de aprobar eso nada más recordemos lo que dice Cristo en el evangelio de Juan que el padre es superior es superior a todos entonces resultaba muy fácil para Arrio encontrar algunos textos lo mismo en el capítulo primero de la carta a los colosenses de tal modo que el arrianismo tenía muy buena entrada culturalmente tenía muy buena entrada era algo mucho más fácil de aceptar pero Nicea niega abiertamente la postura de Arrio y no solo eso sino que ordena que sean quemadas todas las obras de Arrio ¿qué actitud toma Constantino cuando los obispos reunidos de todo el mundo dan esa opinión? pues él al principio se manifiesta de acuerdo con lo que han dicho los obispos que se supone que al fin y al cabo son los maestros de la fe pero él mismo y sobre todo su familia en particular una hermana suya toman un rumbo que cada vez es más arriano y cuando Arrio poco antes de cuando Constantino poco antes de morir es bautizado es bautizado por un obispo abiertamente arriano o sea que por eso digo que era más pragmático este hombre que otra cosa pero es interesante ver como a pesar de Nicea muy muy a pesar de Nicea el mundo se vuelve arriano básicamente es decir la doctrina de Arrio que es mucho más que teología es un modo de vivir la fe es un modo cultural se extiende rápidamente por todo el mundo hasta el punto de que en ese mismo siglo cuarto a finales de ese siglo cuarto encontramos que un hombre tan valiente y tan sabio como Ambrosio San Ambrosio de Milán tiene que pelear su catedral a los arrianos porque los arrianos se sentían dueños de esa catedral y por cierto hablando de anécdotas esa valentía de Ambrosio fue uno de los elementos fundamentales en el proceso de conversión de Agustín que se dio cuenta que había un obispo que estaba dispuesto a hacerse matar por la fe verdadera es una cosa impresionante pero esto demuestra el globalismo arriano y esto demuestra demuestra que ese globalismo se había extendido porque era mucho más fácil de acoger intelectualmente y culturalmente pasemos algunos ejemplos de tipo bíblico sobre este mismo tema globalista el primer globalismo el primer globalismo lo podemos encontrar en la torre de Babel todo el mundo unido y nosotros nosotros vamos a llegar hasta el cielo nos unimos y logramos lo que queramos esa especie de reflexión que dice Dios para sí mismo en el pasaje de la torre de Babel esa reflexión que hace Dios diciendo si este es el comienzo de sus obras nada podrá detenerlos después esa especie de pensamiento divino como si fuera una meditación de Dios así lo presenta el Génesis está mostrando uno de los rasgos típicos de los globalismos paganos nos unimos y lograremos lo que queramos es decir no tenemos ninguna autoridad ni poder por encima de nosotros nosotros hacemos y haremos lo que nos plazca eso aparece en la torre de Babel luego hay que recordar en los libros de los macabeos hay que recordar otro globalismo que es el del imperio helenístico que quiere estamos hablando más o menos siglo III antes de Cristo es la imposición de una cultura entonces se suspende el culto vamos a llevar el gimnasio y lo más interesante de ese ejemplo de globalismo el del imperio helenístico tiempo de los macabeos es que es un globalismo que le trabaja la cabeza a la gente le trabaja la cabeza a la gente es decir se vuelve chic se vuelve de moda se vuelve trending como dicen hoy en el mundo de las redes sociales se vuelve trending ser helenista entonces el gimnasio que se construye en Jerusalén a uno no se le ocurre un gimnasio el gimnasio que se construye en Jerusalén que es un culto al cuerpo y que incluye por supuesto las costumbres griegas incluyendo la desnudez pues la palabra gimnasio viene del griego que habla de desnudez entonces el gimnasio griego en Jerusalén se convierte en tendencia y entonces los judíos se dan cuenta que para evitarse problemas y para estar a tono pues lo que hay que hacer es pues volverse helenista es interesante ese impacto cultural como el imperio helenístico utiliza por una parte el garrote pero por otro lado la zanahoria como se suele decir el garrote es si te opones que fue el caso de los macabeos hasta la tortura y la muerte pero por el contrario si das el paso si eres persona razonable y aceptas lo que te estamos diciendo entonces no tendrás nada que sufrir y de hecho vas a estar muy a la moda vas a estar muy en la vanguardia cultural el último ejemplo lo tomamos del capítulo número 17 del apocalipsis donde aparece otro tipo de globalismo esto ha dado mucho para discutir a los exégetas y sé que hay también muchas interpretaciones diversas no es el momento de irnos por una o por otra pero el hecho es que en el capítulo 17 del apocalipsis se habla de otro globalismo la marca de la bestia la marca de la bestia y dice el texto literalmente y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia y esto nos trae otro aspecto del globalismo pagano el globalismo pagano siempre tocará las necesidades básicas y siempre se convertirá en una condición de existencia es lo que encontramos en apocalipsis 17 bueno detrás de estos ejemplos los dejamos ya de ese tamaño de estos ejemplos de la historia y de la biblia hay una realidad muy profunda de nuestro mismo ser de nuestra antropología podríamos decir y es que manejar la diferencia manejar el disenso es bastante difícil para la mente humana no recuerdo ahora mismo cual fue el filósofo que dijo la mayor parte de la gente no puede dejar de creer en algo sin creer fervorosamente lo contrario y pienso que es un hecho pienso que nuestro mundo suele ir así dando tumbos se ve por ejemplo en temas de género es una cosa impresionante hace unos 90 años en Gran Bretaña se utilizaban en el Reino Unido se utilizaban métodos absolutamente brutales pasando por presión psicológica lavado cerebral castración química con respecto a los homosexuales era claramente algo inhumano y cruel pero de ese extremo pues ya sabes al otro extremo es muy difícil para la mente humana y esta es una clave muy importante para nosotros para nuestra fe cristiana católica que es siempre fe del corazón pero también de la mente es muy importante esto no se puede avanzar en un diálogo provechoso con el globalismo con los distintos globalismos no se puede avanzar si no hay capacidad de discernimiento de decir esto me gusta pero esto no me gusta con esto estoy de acuerdo con esto no puedo negociar para la mente humana esto es muy difícil y es parte de nuestra naturaleza que en buena parte es naturaleza gregaria que más cómodo que sentir que todos sentimos lo mismo que todos pensamos lo mismo que todos estamos en el mismo barco esta sensación es tan intensa que parece estar en la raíz de esto que ha denunciado varias veces el papa francisco nuestro papa cuando habla de la tentación permanente de un cristianismo de élite y cuál es esa tentación pues es la tentación de sentir que nosotros somos los correctos nosotros somos los que todos lo tenemos claro nosotros somos los que todos lo hacemos bien y los demás pues son los extraños los demás son los pecadores los demás son los herejes es muy difícil mantener una mente suficientemente abierta como la del mártir San Justino para decir hay cosas con las que no estoy de acuerdo pero hay semina verbi en ti hay y el verbo pues es Cristo hay presencia de Cristo también en ti eso es muy difícil para la mente humana es algo muy complejo o sea que detrás de este tema del globalismo hay cuestiones antropológicas y filosóficas de cierto calado pasemos entonces después de esta digamos de esta presentación de la complejidad del fenómeno globalista pasemos ya a lo que es el globalismo actual al cual vamos a llamar en esta conferencia globalismo secularista ese es el nombre que le vamos a dar el globalismo secularista actual después vamos a analizar un poco cuáles son las condiciones de posibilidad para ese globalismo es decir que le ha dado fuerza y como se autoalimenta o retroalimenta luego posibilidades caminos que se han mostrado estériles y terminaremos con algunas razones de esperanza entonces brevemente porque creo que es algo que se trata de distintos modos en estas jornadas brevemente recordemos algunos elementos del globalismo secularista atención que el adjetivo es clave no atacamos sin más al globalismo en este caso queremos hacer un discernimiento específicamente sobre el que llamamos globalismo secularista actual se nota se detecta es la primera característica que hay que destacar se nota este globalismo secularista en lo que podemos llamar la clonación clonación de agendas legislativas los países se apresuran a copiarse unos a otros las mismas leyes apenas el año pasado se eligió en Colombia a un presidente de izquierda o extrema izquierda o radical izquierda cada uno lo evaluará de distintas maneras apenas en mi país eligió este presidente o mejor dicho a las pocas semanas ya estaba diciendo necesitamos un ministerio de igualdad como el que tienen en España es decir es a repetir es a clonar las mismas leyes que si aquí este país por ejemplo mi país Colombia tiene la desgracia de una de las peores legislaciones pro eutanasia parece increíble que algo así suceda en Colombia pero es así nuestra legislación pro eutanasia es peor que la de Francia peor que la del Reino Unido peor que la de España bueno estamos estamos un desastre en eutanasia en Colombia pero ya cada uno que da un paso se convierte como en un modelo para otros clonación de agendas legislativas segunda característica del globalismo secularista actual hay una imposición de supuestos derechos lo cual si lo piensas bien es hasta gracioso porque se supone que los derechos son como puertas abiertas pero aquí se trata de imponer derechos en la tradición clásica lo que se imponen son los deberes pero aquí se imponen derechos y se les llama así derechos derechos de la mujer derechos reproductivos y detrás de los derechos de los supuestos derechos usualmente de grupos minoritarios los derechos de los indígenas los derechos de los trans los derechos detrás de esos de cada uno de esos derechos de minorías vienen imposiciones legislativas y educativas para todos o sea en nombre del derecho de unos pocos pues vamos a realmente a obligar a todos vamos a hacer que todos entren por una determinada puerta es una estrategia sumamente inteligente porque como se presentan como derechos el que quiera oponerse automáticamente queda con una etiqueta aquí que se llama fobo ¿no? eres homófobo o transfobo o lo que sea automáticamente tú eres el malo porque estás en contra de los derechos es una realmente es una estrategia bien inteligente bien inteligente presentar los derechos como imposiciones y por consiguiente descalificar de entrada al que no quiera recibir esos derechos tercera característica general de este globalismo en esta enumeración condicionar el lenguaje primero a través de algo que parece anécdota después a través del discurso de personalidades y celebridades después en los discursos académicos y ya sabéis por supuesto de que estoy hablando ¿no? esto empieza con el todos y todas y luego son los todes y el que no hable de los todes entonces está mal tienes que decir todes pero es que no me convence es que la academia la academia nada la academia nada tú dices todes o dices todes ¿vas a decirlo? ¿no vas a decirlo? entonces se convierte en una imposición y como han observado varios y supongo que ya se ha dicho o se dirán estas jornadas las imposiciones de lenguaje son siempre imposiciones de pensamiento el que te quiere obligar a hablar te quiere obligar a pensar esta es o pensar como ellos quieren se entiende entonces hay característica esta es la tercera característica del globalismo actual entonces vamos clonación de agendas segundo imposición de derechos tercero condicionamiento del lenguaje y no puede faltar el cuarto la cultura de la cancelación que paradójicamente es la supresión de uno de los derechos más fundamentales reconocidos en todas las democracias y todas las llamadas sociedades abiertas incluso los espacios que nacieron para que hubiera diálogo que nacieron para garantizar la posibilidad del disenso como es el caso de las universidades cada vez son más intolerantes el asunto empezó en Estados Unidos hasta donde yo sé pero se ha extendido como por aquello de la clonación se ha extendido una cantidad de partes que vamos a invitar a tal orador o tal speaker lo llaman vamos a invitar a tal conferencista no viene una manifestación tremenda en el campus universitario de Caltech por ejemplo vamos a hacer una tremenda manifestación de estudiantes en Stanford no queremos que nos hable aquí Jordan Peterson creo que varios estaréis familiarizados con este canadiense muy conocido precisamente por ser tan políticamente incorrecto en un montón de cosas entonces Jordan Peterson va a hablar en esta universidad pues tremenda manifestación es la cultura de la cancelación es el linchamiento mediático que en el fondo reemplaza los argumentos por el escándalo por la cancelación es la supresión de la argumentación como decía en tono profético nuestro querido y bien llorado pero creo que falta Papa Benedicto como decía Benedicto el hundimiento del Logos no es solamente el hundimiento de la fe es también el hundimiento de la razón y eso está sucediendo y está sucediendo en Occidente y yo que siempre he sido un admirador pero es que es de toda la vida un admirador de esta querida Europa y yo soy de los que digo abiertamente España es mi madre patria y lo digo así ante el que quiera oírme pues ya sabes yo realmente me rasgo las vestiduras metafóricamente viendo como hay una supresión cada vez mayor de diálogo también en esta Europa que es la cuna de tantas posibilidades de comunicación y de libertad de expresión entonces quedémonos con esas cuatro características como una especie de perfilamiento de lo que es la agenda y lo que es el rostro del globalismo secularista actual las repito clonación de agendas imposición de derechos condicionamiento del lenguaje y cultura de cancelación ¿qué ha hecho posible que esto exista? ¿y qué hace posible que se siga reproduciendo? porque cuando uno lo analiza como decimos a veces con cabeza fría cuando uno pone delante de sus ojos estas cuatro características uno dice oye pero ¿cómo hemos llegado allá? o sea ¿cómo es posible que la universidad pues yo soy profesor universitario y es que me escandaliza me escandaliza ¿cómo es posible que la universidad se haya convertido en un espacio donde cada vez es más difícil hablar? debo decir aquí entre paréntesis debo decir entre paréntesis que no ha sido mi caso personal soy profesor en la universidad Santo Tomás allá en Bogotá jamás he recibido ningún requerimiento ni censura ni cosa parecida en la universidad donde soy profesor jamás o sea hay que reconocer que esto existe pero hay que reconocer que tampoco es universal bueno ¿qué ha hecho posible que se extienda y qué hace posible que florezca para desgracia de muchos que siga floreciendo esta esta cultura este globalismo secularista pues bueno hay por lo menos unas cinco características unos unos cinco antecedentes o una quíntuple raíz que hace que este globalismo haya tomado tanta fuerza enumeremoslas primera una visión suspicaz o abiertamente reprobatoria de todo patriotismo o sentimiento nacional es decir lo primero es que te avergüences de ser lo que eres lo primero es que te sientas acomplejado avergonzado de tu primer lugar de pertenencia en una sana antropología uno aprende a balancear el amor a lo propio y el respeto aprecio o admiración por lo ajeno esa es una sana antropología entonces por ejemplo hablando pues de mi caso que soy colombiano pues yo amo intensamente mi país no soy ciego veo cosas terribles que también suceden pero yo amo mi Colombia la amo y en todas partes pues me voy a presentar como lo que soy con los valores que tengo y por eso me viene muy mal cuando para mucha gente Colombia solo significa cocaína Shakira y no sé cuál futbolista y ya está eso me parece pues triste es decir con el respeto a la señora que ha tomado por nombre Shakira con el respeto a esa mujer me parece que es una pésima embajadora de lo que nosotros somos pero pésima aquí con todo respeto porque creo que hay derecho también a decir las cosas entonces Colombia es mucho más que eso es mucho más que unas cuantas canciones y que algunos problemas que los primeros en sufrirlos somos los colombianos entonces yo amo mi país pero eso no me permite sino que al contrario me abre para admirar muchas otras cosas de muchas otras culturas mi doctorado pues lo hice en este ambiente irlandés allá en Dublín fue donde tuve que hacer mi doctorado vivo agradecido con Irlanda ya les he comentado de mi amor por España esa creo yo que es una sana antropología pero el globalismo secularista necesita que tú te sientas acomplejado de lo que eres de tu pueblo de tu familia de tu fe de tu país que te sientas acomplejado y el ataque ha sido bárbaro es decir siempre es la negación de lo propio para hacerte la promesa de que en un nivel cultural superior ahí si podría ser es decir adaptándolo con todo con el máximo respeto hacia vosotros que te sientas acomplejado de ser español para que pienses que lo único que vale la pena es ser Europa o sea tu España no vale lo que vale es Europa eso es globalismo secularista que niegues lo tuyo para que para que acojas la promesa de llegar a existir si admites el nivel superior entonces por ejemplo en mi caso allá en Colombia pues es lo mismo acomplejate de ser colombiano para ser parte de otra cosa entonces que pertenecemos a la OEA que pertenecemos a los países del sur que pertenecemos a no sé cuánto y está muy bien pertenecer pero espérate que nosotros tenemos también lo nuestro y no lo vas a negar de un plumazo entonces ese es un elemento que se repite casi de un modo subconsciente y que tiene un gran impacto en mucha gente segundo en la misma línea el globalismo requiere siempre una religión universal esto es fundamental en el fondo volviendo por un momento a lo de Arrio si te das cuenta lo que él quería era una religión universal y cuando los obispos en Nisea dijeron nosotros queremos ante todo una religión verdadera atención a la tensión dialéctica los obispos en Nisea dijeron queremos una religión verdadera la verdad de la religión y al final Constantino lo que viene a decir es pues yo quiero una religión universal y como para religión universal me vale más el arrianismo entonces muy bien lo que habéis dicho señores obispos pero en la práctica lo que se empieza a difundir es el arrianismo es la pretensión de la religión universal la religión universal supone lo que creo que recibió su nombre aquí en España que es el buenismo es la reducción de la religión a que simplemente seamos un poco buenas personas es decir ya sabes llevarse bien con todos ser buena persona ser súper tolerantes no peleamos con nadie la metáfora de la montaña tú subiste por este lado porque eres budista yo subí por este lado porque soy católico tú vas por este lado porque eres musulmán pero en el fondo todos estamos detrás de lo mismo ese lenguaje es el lenguaje del globalismo secularista porque en la manera en la que en la medida en que tú te enajenas en que tú te autodestierras de tu religión pierdes la capacidad de la convicción pierdes la capacidad del debate fecundo ya lo único que interesa es tener fotos muy amables encuentros donde no haya desencuentros y ya está arreglado todo tercero es muy importante para este globalismo secularista erosionar las instituciones intermedias fue el tema del que estuve disertando bendito sea Dios anoche allá en Vitoria eso es muy importante la erosión de las instituciones intermedias intermedias quiere decir entre el individuo y el estado o entre el individuo y la humanidad hay una serie de instituciones intermedias esto se estudia en teología católica dentro de la moral social concretamente os invito a que vayáis a un documento magnífico el compendio de doctrina social de la iglesia y esto aparece en el numeral allí donde se habla del gran principio de subsidiaridad el principio de subsidiaridad quiere precisamente el respeto a las instituciones intermedias que son los lugares de anclaje de la emocionalidad y de las convicciones esas instituciones intermedias son cuáles pues ante todo la familia tu red de apoyo tus amigos tu comunidad parroquial aquellos con los que te reúnes incluso los partidos políticos la pertenencia académica el globalismo quiere erosionar no siempre destruir pero si quiere erosionar dejar como cuencos vacíos estas instituciones intermedias de manera que sean simplemente agentes de propaganda agentes de difusión de las mismas ideas que se repiten en todas partes entonces la universidad perdió su sabor ya no es ya no es bueno ya veis cuánto me duele el tema de la universidad la universidad perdió su sabor la iglesia misma pierde su sabor lo único que interesa es que seamos todos ya sabemos súper tolerantes y todo aquello cuarto punto hay que mantener a la gente divertida esto es fundamental fundamental la gente tiene que estar divertida a mí esto lo descubrí y en parte lo viví en el servicio misionero en los Estados Unidos de América oye darme cuenta cuántas veces en la pedagogía típica norteamericana los docentes tienen que hacer promesas de que todo será divertido la expresión típica en inglés it will be fun it will be fun o sea todo va a ser divertido bueno chicos hoy vamos a hablar de los logaritmos pero no os preocupéis que va a ser va a ser una pasada va a ser divertido y ahora vamos a hablar de Carlos III pero un momento atención que lo mejor viene después esto va a ser fantástico todo tiene que ser fantástico todo tiene que ser divertido todos tenemos que mantenernos buena onda buena onda en el fondo debajo de esa superficialidad siempre hay ansiedad esa ansiedad que luego sale en el consultorio del psicólogo esa ansiedad que luego revienta frente al psiquiatra esa ansiedad del que un día confiesa mira es que estoy en procesos de cutting esto de que la gente se empieza a hacer cortadas ¿no? estoy cortándome estoy automutilándome tengo ganas de matarme debajo de esa costra superficial de perpetua diversión lo que hay es la angustia de una cantidad de dudas no resueltas y de grandes preguntas que ni siquiera pueden ser formuladas entonces eso es importante y luego por mencionar solo otra más seguramente son más pero por mencionar una última entre estas condiciones de posibilidad es el elogio de la libertad pero la libertad estilo Sartre o sea 50 60 años después ay Sartre se salió con la suya aquello de que la existencia va primero que la esencia aquello de que tú defines tu propio ser como tú quieres aquello de que tú te haces a ti mismo por lo tanto no le debes nada a la sociedad que no debe imponerte nada más allá del consenso no le debes nada a la naturaleza por eso tú puedes ser hoy hombre mañana mujer y pasado mañana lo que te inventes es el elogio de la libertad como autonomía absoluta que ha dado todavía otra vuelta de tuerca en el plano social cuando se ha convertido en ley hasta llegar a extremos que son risibles es que los estamos viendo y están empezando a reventar como cuando llega la primavera están empezando a eclosionar en muchas partes es noticia de hace unos pocos meses que la federación femenina de ciclismo dijo pues hay que cambiar las normas cuáles normas resulta que en el ciclismo británico si un hombre se declaraba mujer y presentaba niveles bajos típicos de las mujeres niveles bajos de testosterona los que son propios del organismo femenino durante dos años pues ya podía participar en competencias de mujeres y entonces estos hombres trans con todo el respeto para todo el mundo pero las cosas hay que decirlo estos hombres que se declaran trans están ganando todas las competencias en halterofilia lo del levantamiento de pesas en natación ha pasado en ciclismo ha pasado entonces las ciclistas británicas llegó el momento en el que dijeron mira pues tenemos que hacer algo esto no puede seguir así porque estos hombres que se declaran mujeres pues ya están ganando todas las competencias y hay fotos bastante icónicas de lo que esto representa entonces es la autocreación entre sus últimos escritos Benedicto denunciaba esto el peligro de la autocreación incluso hasta el plano biológico entonces no me siento mujer pues nada más que hacer a quitarme los senos y ya está y entonces ya empecé es lo que algunos han llamado la lego antropología conocéis los legos estas piezas entonces la lego antropología consiste perdón que se oye muy muy brutal pero es que la realidad es más brutal entonces le quitamos el par de senos quedó hombre le ponemos un miembro quedó quedó hombre o lo contrario no le ponemos senos quedó mujer pero oye espérate que es más complejo y de hecho es mucho más rico y es mucho más bello el misterio de lo humano entonces el elogio absoluto de la autodeterminación es la ideología que finalmente abre las puertas para ese globalismo secularista caminos que se han mostrado estériles frente a esta situación que para muchos de nosotros adquiere el rostro de una especie de invasión cultural de una especie de totalitarismo y es que lo es porque lo es frente a esta invasión y este totalitarismo hay respuestas que hay que decirlo abiertamente no son suficientes y no son conducentes por ejemplo podemos caer en un exceso de diagnóstico que es un poco hablar en contra de mí mismo porque es un poco lo que yo hago en muchos escenarios pero cuidado con el exceso de diagnóstico es decir con que nos dediquemos solo a estudiar y a estudiar el tema estudiar y estudiar pero si no hay acciones que sigan ese solo estudio conduce a otro elemento autodestructor que es la amargura el lamento el pesimismo o la nostalgia tiempos aquellos en que si había pero ya no hay hubo y empezamos a conjugar el verbo en todos los pluscuamperfectos hubo si hubiera habido habría habido si hubiese pero como no hubo entonces entramos en unas nostalgias que también son estériles que no van muy lejos o sea que uno tiene que sentirse golpeado yo creo que es natural santo tomás de aquí no dice que el que no siente ira pues está cometiendo un pecado sino se siente ira frente a ciertas cosas o sea que sentir ira o sentir tristeza lo estudia en el tratado de las pasiones sentir ira o sentir tristeza no solo es natural no solo es con natural a nosotros sino que es incluso un deber en ciertos momentos pero cuidado con que nos quedemos solo ahí eso es estéril la idolatría idealizada del pasado el utilizar experiencias culturales o cultuales como un simple refugio emocional por supuesto que hay muchísimo que debe valorarse muchísimo que debe valorarse del pasado el peligro y es lo que yo llamo aquí camino estéril el peligro es convertir a ese pasado en un refugio emocional es decir utilizar cámaras del tiempo en donde todo parece que sigue igual y luego ir por el mundo esta metáfora es de Sartre también como con un paraguas que no me toque la lluvia cultural y entonces voy así de un refugio a otro refugio como si no hubiera pasado nada bien bien es lema de estas jornadas vida pública nosotros católicos no estamos llamados a vivir solamente en refugios emocionales que necesitamos espacios propios para un poco desahogarnos y para rehacernos y para formarnos creo que es un poco el espíritu de estas jornadas que necesitamos estos espacios los necesitamos pero nosotros no podemos ir de refugio en refugio nosotros estamos llamados a tomar fuerzas rehacernos un poco consolarnos secarnos las lágrimas y adelante y adelante que hay que anunciar y adelante que hay que trabajar y por último es un camino estéril lo considero así el pretender que lo que dicen algunos católicos más o menos preocupados pero al mismo tiempo más o menos indiferentes estos católicos que dicen bueno esto se normalizará tarde o temprano es decir creer que el tiempo por sí mismo van a resolver las cosas que hay una cantidad de exabruptos y una cantidad de leyes absurdas que van en contra de la vida en contra de la familia sí, sí, sí pues está muy mal pero son extremos son extremos ya se normalizará ya esto pasará y ciertamente pasará pero no pasará solo no pasará por sí mismo porque es que llevamos ya por lo menos un par de décadas donde la gente dice bueno llegarán hasta aquí y siempre van más y siempre van más es que fue noticia lo comentaba también anoche fue noticia aquí en España el caso de de uno que está denunciando al Ayuntamiento de Madrid porque no le están subsidiando un aborto mental a ver ubiquémonos este es un hombre que se considera mujer y que considerándose mujer se consideró embarazada pero por supuesto no había ningún embarazo entonces necesita un tratamiento para abortar es que por eso te digo esto no para y después de eso va a seguir otra y otra esto no para y todo es con el dinero de los contribuyentes entonces la denuncia es vosotros gobierno me tenéis que pagar mi aborto mental porque es imposible que discriminéis claro meten la palabra discriminación y ya parece que lo han resuelto todo entonces es imposible que me discriminéis si ya sabemos que el aborto es gratuito seguro y libre ya sabemos que el aborto es así para todos y por consiguiente para todas pues yo soy una toda y como toda estoy embarazada y entonces me pagáis mi aborto o aquí hay denuncia y va a haber un problema ya veréis el problema que hay entonces esto es para decir que esto no para por sí mismo esto no se va a detener y nosotros tenemos que tener la claridad de que siempre desde los grandes principios de nuestra fe que incluyen el respeto pero que también incluyen la argumentación incluyen la convicción incluyen la libertad de todo autocomplejo pues hemos de hacer presencia bueno terminemos terminemos comentando un poco sobre algunas propuestas y razones de esperanza propuestas y razones de esperanza la primera propuesta por supuesto es que necesitamos información y lucidez frente a lo que está sucediendo hay que informarse ese es el primer deber segundo una comprensión profunda por favor comprensión profunda de la vida cristiana como un noble combate es algo que no nos pilla distraídos si realmente somos cristianos lo de combate el buen combate de la fe está en las cartas pastorales de Pablo cuando él se despide de esta vida segunda Timoteo capítulo 4 también él dice él habla de que ha combatido ese combate es decir hay que volver a la espiritualidad a una sana espiritualidad de la militancia del combate entender que eso es propio y hay un texto que es tan perfecto que lo voy a leer de la primera carta de Pedro capítulo 4 versículos del 6 al 10 porque estamos llegando al final de esta reflexión y creo que es el texto exacto humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte a su debido tiempo echando toda a vuestra ansiedad sobre él echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed de espíritu sobrio estad alerta vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar pero resistid este es el versículo que más me gusta este texto primera Pedro 4 versículo 9 resistidle firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo primera de Pedro 4 9 resistid al poder del mal sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo cuando yo escucho de los mártires recientes de Isis cuando yo escucho lo que han pasado nuestros hermanos en Irak o en Nigeria o en el norte de la India o en Nicaragua cuando yo veo lo que están pasando eso es primera de Pedro 4 9 y termina diciendo y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo eso no te lo economiza Dios y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo el mismo os perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá o sea que si hay cuota de sufrimiento eso no nos lo va a economizar Dios pero el mismo Dios da esa gracia y hay una generación de santos que ya está en camino no es que va a venir es que ya está en camino yo tengo la impresión en el servicio misionero que presto y en la oportunidad que me ha dado Dios de ir a tantos países desde el Asia y Europa y toda América y bueno tantos lugares yo tengo la impresión de que yo he conocido santos y santas así en la carne y los he tratado tengo esa impresión más elementos de esperanza hay que valorar la semilla recibida por favor recordar siempre estos dos textos el primero de la primera carta de Juan el segundo del evangelio de Juan dice la primera carta de Juan el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo eso no se puede olvidar nunca por favor desacomplejados por favor libres por favor yo digo incluso gallardos valientes audaces siempre siempre el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo tuve ocasión una experiencia muy bella esto solo me ha pasado una vez en la vida estaba en un encuentro de sacerdotes en Guayaquil Ecuador y cuando llegó el momento de la comida pues ahí nos sentaron en cualquier orden y se dio el caso que para mí es único de que a mi izquierda y a mi derecha pues estaban dos sacerdotes era un encuentro sacerdotal y ambos eran exorcistas aprobados por la diócesis por supuesto el arquidiócesis de Guayaquil ambos ambos eran exorcistas he tenido la conversación más interesante en esa comida con este par de exorcistas que hombres de Dios que manera de hablar y con que serenidad hablando de como se hace un exorcismo pues según los ritos no cualquier cosa pues no no cualquier oración sino como se hace como se preparan ellos la importancia del sacramento de la confesión para ellos las oraciones previas la gente que acompaña y luego la manera como hablan de la acción del demonio porque claro el caso de la posesión diabólica es un caso extremo pero el demonio pues se está obrando en muchos otros modos la manera como hablaban de la acción del demonio yo estaba fascinado porque en su sencillez más que doctores en teología o esto pues eran gente de una experiencia de Dios muy profunda este par de hermanos ecuatorianos hablando por ejemplo de todo el ruido que hace el demonio para tratar de quitarle la fe al sacerdote y a los que están participando en el exorcismo es decir decía él es como un tigre que ruge y ruge y ruge pero tú te mantienes en tu fe y tú mandas en el nombre de Cristo y el rugido se va apagando y el demonio se va unos hombres de fe extraordinarios muy buena experiencia tuve en aquella ocasión en Ecuador entonces lo mismo vale para acá nosotros tenemos que saber que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo y tenemos que recordar lo que dice Juan capítulo 16 que es la despedida de Cristo antes de entrar a su oración sacerdotal que está en el capítulo 17 del mismo evangelio la última frase atención la última frase que dice Cristo a sus apóstoles antes de sumergirse en su oración sacerdotal y luego pasar a la pasión la última frase es ánimo yo he vencido al mundo eso no se nos debe olvidar en sus horas de dura de dura crisis podemos llamarlas que padeció el Papa San Pablo VI en esas horas de durísima crisis especialmente después de Humane Vite sabéis que se le vino el mundo encima incluyendo la traición de muchos hermanos obispos fue una cosa terrible terrible lo que vivió San Pablo VI y en esos momentos él cuenta que recordaba y se repetía una y otra vez las palabras de Cristo yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca tenemos que saber que el Señor está orando por nosotros no en el futuro o en el pasado que también sino en el presente está orando por nosotros en este instante él nos está defendiendo en este instante esas palabras del evangelio se vuelven realidad cuando defendemos nuestra fe yo os daré palabras y sabiduría a las que nada podrá a las que nadie podrá resistir y así se cumplió porque nos cuenta en el martirio de San Esteban el protomártir nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que no podían resistir la sabiduría de Esteban por eso tuvieron que aplicar que la cultura de la cancelación ¿te acuerdas lo que dice no? se taparon los oídos y gritando ¿cierto? linchamiento mediático modelo siglo I tapándose los oídos y gritando cayeron sobre él y luego lo apedrearon bueno entonces ahí tenemos esa certeza bíblica otros elementos conocer agradecer y dar a conocer lo bello lo bello bueno y fuerte de la tradición que hemos recibido no es solo que tengo fe en Cristo es que tengo un camino de dos mil años de iglesia y mucho más de pueblo de Dios es que tengo un camino del que me siento pues me siento orgulloso en el sentido llamemos o correcto de la palabra me siento orgulloso me siento bien de eso y no me acomplejo ¿de qué tengo que acomplejarme? de las magníficas construcciones inigualables en términos de arquitectura de las composiciones musicales inigualables en términos de armonía de las construcciones intelectuales inigualables en términos de sumas y tratados y genios ¿de qué tengo que avergonzarme? que hay errores sí pero no me vas a aplicar la estrategia de hablarme solo de errores y llagas y pecados para decirme que esa es la iglesia no entonces de nuevo todo esto va en la misma tónica de desacomplejarse conocer y dar a conocer y es impresionante yo le escuchaba a un conferencista británico que decía él se manifestaba ateo es de los pertenecientes a la asociación humanista ellos se llaman no se llaman ateos sino se llaman humanistas la asociación humanista británica y decía él bueno pues hay que reconocer que las mejores melodías se las llevó Dios lo reconocía este hombre no hay que salir de ese complejo no se nos olvide que grandes conversiones han sucedido también a través de lo estético y lo bello y lo arquitectónico está entre las más conocidas la de Paul Clodel en Francia más elementos el tiempo se acaba señores señoras se acaba hay que renovar la catequesis familiar comunitaria parroquial en clave de realismo por favor hablad a vuestros hijos hablad a los chicos de primera comunión en estos términos en términos de que hay combate pero hay que decirlo serenamente y sin ánimo de soberbia pero hay que decirlo a los chicos de confirmación por ejemplo hay que decir abiertamente mira estamos en este combate estos son los elementos esto es lo que está sucediendo estas son las descalificaciones y estos son nuestros mártires eso que se hace en estas jornadas eso hay que seguirlo haciendo pero no solo aquí sino también en la catequesis por supuesto fortalecer nuestras comunidades cristianas de fe los lugares de oración de formación de evangelización fuera de comunidad somos demasiado débiles la carta a los hebreos lo dice capítulo 13 no abandonéis vuestras asambleas como suelen hacer algunos advierte la carta a los hebreos y por último que no es lo menos importante conducir a todos y en primer lugar a nosotros mismos conducir a todos sin violencia pero si con claridad y perseverancia hacia la vida sacramental porque es el finalmente quien nos sostiene nosotros no somos los sostenedores de una idea nosotros somos sostenidos por el como decía hermosamente y con esto termino como decía hermosamente un sacerdote cuando yo levanto la hostia consagrada en la misa no soy yo el que le tiene es el el que me está sosteniendo eso que dijo aquel cura este bendito cura vale para cada uno de nosotros aunque somos nosotros los que vamos a la adoración y somos nosotros los que participamos de los sacramentos es el el que nos sostiene gracias por vuestra atención gloria al padre al hijo y al espíritu santo quienes han planteado estas interesantes preguntas quisiera empezar por esta última mi sugerencia general es no discutamos tanto en cuanto a términos basta que nos entendamos tal vez llamamos las cosas de distinto modo porque venimos de distintos lugares lo que me parece interesante es que veamos que la tendencia a tener lenguajes y expresiones culturales más o menos universales es algo que está en el ser humano que tiene aspectos positivos pero que también se puede utilizar como una herramienta que hasta cierto punto aplasta y destruye si tenemos ese concepto claro ya los nombres que utilicemos considero que no son los más importantes en mi caso pues he tratado de desarrollar en esta conferencia la expresión globalismo secularista para referirme a ese fenómeno que también hemos descrito ahí en la conferencia sería un poco esa posición al respecto no quedarnos solo en los términos con respecto al ecumenismo yo quiero destacar que es bien difícil vivirlo un auténtico ecumenismo un ecumenismo que no se convierta en una especie de religión neutra o un ecumenismo que tampoco se vuelva al mínimo como un denominador que es lo que suele suceder en todas partes en que parte estamos de acuerdo y entonces solo celebramos la partecita en la que estamos de acuerdo eso creo que es una traición a la fe pero por otro lado nosotros no podemos ni debemos eliminar aquella gran petición de Cristo que todos sean uno eso no lo podemos quitar de la Biblia y en ese sentido estamos llamados a ser siempre actores y receptores de diálogo con otras personas siempre y hay grandes ejemplos uno de los primeros es precisamente San Justino este laico filósofo y mártir del siglo II que como ya mencioné decía bueno es que hay semillas del verbo también en otros entonces me parece que el ecumenismo bien entendido que nunca es negación de la propia fe ni complejo de la propia fe ni ocultamiento de la propia fe por no disonar si le quitamos esas digamos esas desfiguraciones o esas caricaturas al ecumenismo yo creo que estamos de acuerdo en que si hay que tener ecumenismo y como va a ser ese ecumenismo pues va a ser un ecumenismo que en el plano teológico cultural en el plano litúrgico refleja que si estamos de acuerdo en algo pero que yo no voy a esconder aquello en lo que yo creo entonces por ejemplo es un ejemplo mínimo el caso de la Virgen María y algunos grupos protestantes que tienen gran resistencia pues yo en un encuentro ecuménico no voy a esconder ni mi rosario ni el crucifijo ni voy a dejar de hablar cuando tengo que hablar no es a todas horas ni voy a dejar de hablar de la liturgia la presencia real de Cristo o la Santísima Virgen no voy a dejar de hacerlo tampoco va a ser mi único tema pero no voy a dejar de hacerlo entonces mi respuesta es que el ecumenismo bien entendido es un reclamo que proviene del mismo evangelio y del corazón de Jesús y en eso tenemos que estar comprometidos todos que no es fácil no es fácil que se da siempre en el plano del diálogo el respeto pero también en el plano de que yo no voy a ocultar aquello en lo que creo ni voy a crear una especie de una especie de caricatura de mi fe solamente para que tú la aceptes luego esta otra pregunta de la monarquía hispánica a mí me parece llamarla primera primera globalización puede resultar un poco discutible en términos de lo que ya había por ejemplo aquí en la misma Europa alguien podría decir que la extensión de los monasterios benedictinos fue también una globalización porque la vida monástica esa red de monasterios benedictinos sabemos que tuvo un impacto cultural inmenso en horas en que la institución básica del imperio romano había desaparecido o sea que hasta cierto punto la red benedictina fue una globalización hay un autor norteamericano por aquí lo tengo pero no me detengo que habla precisamente de volver a San Benito por cierto él es protestante pero él dice que hay que volver a San Benito para aprender a vivir la fe hoy tener esa combinación de monasterios donde se celebra en una hoguera de fe al calor de una hoguera de fe se celebra a Cristo y luego la capacidad de acoger y también de evangelizar que todo eso hicieron los monasterios personalmente soy un gran agradecido lo reitero y lo expreso por si hiciera falta soy un gran agradecido de todo lo que nosotros por ejemplo en lo que hoy es América recibimos de vosotros también sabemos que no todo fue perfecto pero hay unos ejemplos tan brillantes de lo que es vivir la fe y no de mi país para mí de lo más impresionante es lo que lograron los jesuitas en aquellas reducciones en el Paraguay y una parte de Bolivia las llamadas reducciones jesuíticas es que hubo momentos en que era pues sabemos que el reino de Dios no está ni aquí ni allí dice Jesucristo nos advierte pero hubo momentos en que prácticamente se hacía visible el reino de Dios gracias a estos grandes misioneros jesuitas de aquellos siglos entonces yo no puedo negar lo que debemos realmente fue un momento único en la historia y no cabe duda de que España estuvo a la altura fue una providencia muy grande tampoco se me olvida lo que comentaba el Papa Benedicto refiriéndose a España y decía le ha dado tanta santidad le ha dado tanto evangelio España al mundo que no es de extrañarse el ataque del poder de las tinieblas contra este país y yo personalmente estoy de acuerdo como lo veo también en México porque es que lo de la Virgen de Guadalupe es el crecimiento en la fe es el número de conversiones que jamás ha conocido ningún país en la historia lo sucedido en México y bueno se sabe que entre las características del poder de las tinieblas es ser vengativo y lo que hay contra México es una cosa brutal pues he tenido ocasión también de servir allá última pregunta creo dice ¿hay riesgo de que la cultura de la cancelación penetre en la iglesia? ¿ha entrado ya? sí sí la respuesta es sí ¿que ha entrado más en unos lugares que en otros? pues sí y que se manifiesta de distintas maneras eso también es cierto ahora bien yo también conozco así como respondo abiertamente que sí también conozco imprudencias y arrogancias de misioneros laicos imprudencias y arrogancias de sacerdotes que realmente reclamaban una intervención de la autoridad eclesiástica o sea tampoco consideremos mártir a cada sacerdote al que toca decirle mira tú por favor cállate porque yo he conocido varios casos y no estoy hablando de oídas ni de redes así en persona he conocido varios casos tanto de laicos como de sacerdotes con una presunción como dice el papa francisco con un clericalismo laical si la expresión cabe con un clericalismo que demandaba intervención eclesiástica o sea no es cultura de cancelación toda intervención episcopal o toda intervención pontificia no lo es pero que lo ha habido si lo ha habido eso tampoco se puede negar y que hay ambientes donde resulta casi imposible mencionar algunos temas y donde te silencian y donde te excluyen pues si eso también sucede y sucede en muchísimos lugares especialmente lugares académicos y lugares de formación por eso si por alguna intención tenemos que orar y os pido que lo tengamos presente en el Angelus que viene ya en un par de minutos tengamos por favor en nuestro corazón los seminarios y las facultades de teología porque es bárbaro lo que en muchas partes está sucediendo he conocido profesores que están así arrinconados arrinconados por el establecimiento porque aquí no se habla de esa manera y es terrible o sea que la respuesta es sí con algunos matices gracias de nuevo por estas preguntas muy bien